Hoy estamos llevando a cabo un acuerdo entre la Nación y en este caso la provincia de Buenos Aires sobre un universo de más de 2.000 pequeños y medianos productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires que arrastraban una deuda crónica con el Banco de la Nación Argentina. No es deuda que se haya generado durante esta gestión ni tampoco durante la anterior gestión del año 2003, sino al contrario, viene de los años 90 y había convertido a más de 2.000 productores de la provincia de Buenos Aires en hombres en el limbo del crédito, no eran sujetos, no podían ser sujetos de crédito y por lo tanto era como una suerte de retroalimentación de la propia incapacidad para recuperarse productivamente. Hemos constituido un fideicomiso por el cual transferimos a la provincia de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires va a emitir un bono para pagarle al Banco de la Nación, pero también es bueno resaltar que lo que se transfiere solamente es un tercio del valor de la deuda. Creo que ahora es el sector productivo, el sector industrial, de comercio, de servicios, el que también debe ampliar la inversión para poder seguir sosteniendo el nivel de actividad sin tensiones. Porque esto es clave, que la capacidad de demanda que el Estado pone a través de las medidas promocionales, sea también respondida desde el sector privado con la capacidad de inversión para que oferta y demanda se balanceen y no provoquen tensiones. Que no nos vengan desde ningún rincón monetarista a decirnos que el problema es la expansión monetaria y que entonces hay que achicar salarios o achicar jubilaciones o achicar los ingresos de la sociedad. Esta fue una receta que ya fue probada en la República Argentina. Provocó concentración del ingreso, la economía crecía pero se concentraba en muy pocos sectores y finalmente se produce la explosión. Algo muy parecido también a lo que padecieron y padecen algunas economías que hoy están en crisis más allá de los problemas del sector financiero. Por eso digo que es muy importante que todos los actores económicos tomen ese fuerte compromiso de seguir articulando como hemos hecho entre el sector público y privado y como estamos haciendo hoy con más de 2.000 pequeños y medianos productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires. Una provincia que aporta casi un tercio sino un poco más tal vez de nuestro PBI y que obviamente constituye uno de los pilares de la economía argentina.